¿Cómo están? Nos vinimos al Teatro El Galpón, porque en minutos a las 12 del mediodía va a ser el lanzamiento del libro de Luis Massi, Una Historia del Futuro. Es un libro de ciencia, tecnología, con encuentros con Rafael Huarga, que tiene el objetivo de impulsar la tecnología, la ciencia, pero con un enfoque hacia los jóvenes. Y estamos con el escritor. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿de qué trata este libro? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, es un libro que surgió a partir de los encuentros con Rafael, con Rafael Huarga, quien ha trabajado toda su vida en el marco de la ingeniería y en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, tanto en Uruguay como en México y en el mundo. Incluso ha conseguido inventar una tecnología uruguaya que en este momento se está aplicando en cinco continentes, lo cual es un hecho bastante extraordinario para nuestro país. Entonces, la cosa surgió a partir de una pregunta, ¿por qué si nuestros jóvenes que tienen una preparación muy de fondo y sólida en la Universidad de la República, en el campo científico, en todas sus vertientes, el número de patentes que reflejan ese conocimiento no es elevado, más bien es bastante disminuido. Es decir, por lo tanto, es como un tipo de trabajo que se queda en el marco de la academia, en el marco de la academia internacional, es decir, que es muy reconocido, pero que no se traduce en conocimiento científico agregado a la producción. Eso es un viejo tema, donde Rafael ha estado trabajando mucho, porque una de las propuestas que están en el libro es conectar el desarrollo del conocimiento científico, sobre todo de las nuevas generaciones que ingresan, al ámbito productivo. Es decir, de forma tal de generar producto con capacidad exportable de estas características. Y una cosa es que es real, o sea, que es posible porque justamente el libro toma como protagonista a Rafael Huarga, porque él ha dado todos los pasos en este sentido, es decir, no solo en el ámbito de la ciencia pura, sino en la ciencia aplicada, en la tecnología, y ha logrado generar una innovación en un ámbito que él explicará mejor. Este, que ahora está aplicándose en eso, en cinco continentes, en decenas de países, y desde hace 20 años. Bueno, vamos a hablar ahora con el protagonista, Rafael, buenos días. ¿Cómo se dan estos encuentros? ¿Perdón? ¿Cómo se dan estos encuentros? Los encuentros aquí con Masi, de casualidad, absoluta casualidad, amigos comunes, y en función de ello empezamos a examinar la posibilidad de divulgar esto que finalmente se denomina una historia del futuro, divulgarla por un medio, digamos, que Masi domina bien, que es escribir un pequeño libro. Bien, usted como exdecano de la universidad, como ingeniero de profesión, ¿cuál es un poco el tenor que le quiera a los jóvenes para que continúen en esta profesión, que quizá no es una de las más elegidas, como lo que es la ciencia, la tecnología? Hoy en día se habla mucho porque, bueno, estamos en una pandemia y los científicos han tomado un rol protagónico en estos últimos meses. Pero, ¿cuál es un poco el tenor que usted le quiera o el mensaje hacia los más jóvenes? Bueno, el mensaje hacia los más jóvenes es que es posible, efectivamente, desde un país que no está en el primer mundo, engendrar no solo trabajos científicos que son aportes a la ciencia, sino también tecnologías que constituyen luego herramientas para generar riqueza, para transformar, digamos así, el subdesarrollo en desarrollo. A eso apunta el libro, a ese público de jóvenes que ingresarán a la educación superior en los años que vienen o que ya están o que son recién ingresados de las áreas de ingeniería, obviamente, ciencias, química y, bueno, alguna otra área... Agronomía. Agronomía, hasta arquitectura también, es decir, las personas que ingresan a estas áreas o que hoy están cursando o que egresarán próximamente o que ya están en el campo profesional, son todos potenciales actores de una aventura como la que se relata en el libro. ¿Cuesta ver a los ingenieros o las personas que se dedican a la tecnología? ¿Cuesta impulsar este tipo de carreras para que la gente pueda conocerlas? Perdón, no entendí la primera parte de la pregunta. ¿Cuesta entender que los jóvenes puedan elegir este tipo de carreras de científicos, de tecnológicos? Bueno, de hecho, ya las eligen. De lo que se trata es demostrar que existen posibilidades reales en un país hoy del tercer mundo de llevar adelante transformaciones de la vida productiva que implica de ser compradores de tecnología a ser creadores de tecnología. Bien. Un poco ya lo decía Rafael, pero ¿cuál es un poco el objetivo de este libro que se van a poder encontrar? Bueno, mira, el libro tiene una escritura adecuada a ese tipo de público, es muy amable, muy directo en una cantidad de cosas, y está basado realmente en una trayectoria que como la de Huarga es más fácil de presentar que a través de abstracciones, o sea, porque ahí son acciones concretas. Es cuando el científico se enfrenta a una realidad, tiene que formular el problema, tiene que formular una teoría sobre ese problema, de cómo resolverlo, a partir de esa teoría ensaya los distintos pasos hasta crear una solución. Esa creación de solución luego entra en funcionamiento directo de un producto específico o de solución del problema que se había planteado. Y eso es una cosa que es interesante ver, y además verlo a través de la trayectoria, porque, por ejemplo, tanto en Uruguay como en México, a él se le han presentado problemas de distinta índole, desde hornos de fundición aquí en La Teja, hasta represas de calado lateral, hasta grandes instalaciones, acueductos. Es decir, todo un mundo que, por ejemplo, la topografía mexicana no tiene nada que ver con la uruguaya, entonces ahí había todo ese tipo de situaciones. Y especialmente frente al tema de las heladas de radiación, que son las heladas que liquidaban la producción citrícola en el país en un momento donde había una gran inversión en ese campo y se exportaba a contratiempos, es decir, cuando Europa quedaba, ahí fue todo un trabajo que él hizo donde se creó una solución que trascendió el Uruguay, una solución contra la helada, que luego se aplicó para las nieblas en el canal de Panamá, que luego se aplica para las autovías en España, es decir, y que funciona increíblemente bien. Muchas gracias, Massi, gracias también por estos mitos en desayunos informales, así que el libro se va a lanzar en minutos, una historia del futuro, un libro para jóvenes protagonistas. Impecable. Buenísimo, ¿tú qué? Gracias, ¿tú qué? Para diferentes estudiantes, diferentes carreras, ¿no? Para aquellos jóvenes que están emprendiendo una nueva carrera.